Queremos que toda la ciudad sea una gran vacación de invierno, para que la disfruten los chicos. Acá en la usina hay actividades de todo tipo. Hay obras de teatro en los auditorios, en el más grande, en el más chico de la usina. Vienen miles de chicos por día. La verdad que está lindísimo cómo disfrutan, se divierten. Algunos más chiquititos, unos un poquito más grandes. Tenemos actividades todos los días hasta que terminan las vacaciones, de 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. Y tenemos espectáculos en las salas, obras de teatro. Este espacio recreativo de juegos gigantes. Tenemos una sala de talleres y también tenemos una sala de cine a sillones para tirarse a mirar todos los clásicos del cine. Que la gente disfrute esta ciudad. Y en las vacaciones de invierno lo que tienen que disfrutar son los chicos. Viste que vienen con los padres, los padres también se divierten. Ver a los chicos contentos es realmente una alegría enorme. Así que la idea es que todos disfruten esta ciudad. Obviamente los porteños, pero también mucha gente que viene a pasar las vacaciones de invierno acá a Buenos Aires. Cada vez más estamos logrando que Buenos Aires sea un destino turístico para muchos argentinos que vengan a disfrutar en verano, a Buenos Aires playa, en invierno, actividades para los chicos, todo el año. Ahora empieza la rural, que es otro atractivo que hay mucha gente también. Hay de todo para hacer en Buenos Aires.